¡Vale, vale! Aquí estoy, nada más ni nada menos aquí con mi compa de Liberal, Rafa. Claro que sí, compa. ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Aquí nos viene a echar la mano. ¿Cómo andas? Bien, vale. Cansado, pero chingón. ¿Cansado de qué? Vale, la verdad, gracias a Dios, anoche trabajamos por aquí en Morelia. Ajá. Y hoy amanecimos armando el cuadro aquí en Turicato para el evento de esta noche. Ah, ahora fue Chalán, el Rafa de Liberal. Fíjate que gracias, Rafa, que estuvimos ahí. Y le echamos la mano a un padre aquí, al Padre Jesús aquí en Turicato. En Turicato. Y obviamente no teníamos gente para trabajar el equipo de audio. Es de casa, ese equipo tenía ocho meses ahí encerrado y hoy lo sacamos aquí para sacarle el polvo. Y bueno, le quisimos echar la mano al padre. Hoy están muy escasos los equipos de audio y aquí nos echó la mano el compa Rafa. Ah, claro que sí. ¿Te chalaneaste? Me tocó chalanear echarle el fregazo. Andas empolvado de las botas. Mira, mamá, mira. Nada más empolvadas. Eso. ¿Y qué quiere hacer Liberal? No, pues andamos, andamos trabajando, echándole ganas. Ajá. Este, pues con sueños, con sueños de este, de ir un día a la Unión Americana de Estados Unidos. Ah. A llevar nuestra música. Por ahí, pues, gracias a toda la gente que este, apoya nuestra música, nuestros temas. Yo quiero ir y demostrarles este, que tengo ganas, ganas, ganas de, de, de trabajar, de echarle, de echarle para adelante. Pero sí sabes, él conoce bien la historia de los chavos de Tierra Caliente, porque son, es cuñado de Lalo el que canta a los chavos, ¿no? Claro que sí. Son cuñados. Somos cuñados, sí. Son cuñados ahí del rancho, este, Lalo, el de los chavos y Rafa son cuñados. Lalo se robó una hermana de Rafa. Entonces. Pues sí se la robó, amigo. Sí se la robó, andaba, estaba como perrillo trasteando. Así, marita. Y este, y, y yo le estaba comentando a Rafa lo difícil que ha sido para Lalo de los chavos, ¿cómo ves? Sí, no, pues este, yo de hecho, antemano, pues sé que, sé que está, es difícil, es difícil aquí en México también, día a día con, en el trabajo que hemos, este, realizado. Pues la verdad, nos dormimos en la camioneta, en, y, pues es, es difícil, pero tenemos el sueño. O sea, ¿les ha pasado a ustedes cuando van a trabajar aquí en México que no tienen para los hoteles? Sí, nos ha pasado. ¿Y se duermen en la camioneta? Sí, nos, nos dormimos en la camioneta, este, amaneciendo y, eh, fuga para la casa. Mi gente, ahí está una muestra de sufrimiento y de, de, de reconocimiento de lo que es difícil. Yo le pido a toda la gente que me siga en redes sociales, que son muchísimos, échenle un like, ahí a la página de Liberal de Tierra Caliente, de hecho, voy a subir el video, y ahí está abajo, ahí estoy poniendo el nombre del grupo, y, este, y, pues es difícil, la verdad, él lo ve, y yo, como le digo, los chavos de Tierra Caliente fueron a Estados Unidos, eh, cerraron bien el año, pero empezaron dos meses medio mal. Sí, 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 pues sí, la verdad, este, ah, como dices, yo lo he vivido ahí, cerca, de cerca, con mi compa Lalo, ajá, porque, pues somos familia, somos, es mi cuñado, y me doy cuenta de todo lo que, de lo que han estado viviendo en, en esta, en esta gira que hicieron, pero también me doy cuenta de que, pues, el que persevera alcanza, porque. La verdad, ellos, este, estuvieron un buen rato sin visas, y aguantaron, aguantaron hasta que se dio la oportunidad. Cuatro años se aventaron, cuatro años se aventaron los chavos, unas fueron regadas de ellos, porque es más que la verdad, la, la, la cagaron una vez ahí con, que no mandaron los documentos a migración a tiempo, migración no le importa, si no le mandas a tiempo, te corta el caso. Sí, sí, sí. Entonces la regaron, eso fue el último regón. Lo otro, pues, fue que, se salieron cuatro elementos, y no permite migración que haya más del 50% que te deje. Sí, sí, sí. Si tienes cinco elementos, tiene que ir por lo menos tres. Si dos se fueron, no hay bronca. Entonces, eso les pasó, se les salieron, nomás quedó Lalo y el Chile Piquín, y los demás se fueron. Sí, sí, sí. Y eso también les afectó, y luego llegó la famosa enfermedad, entonces, otro más, se fueron cuatro años. Es difícil, Rafa. Sí, la verdad, sí, sí, este, lo sé que, pues, a través de mi compa Lalo, sé que es difícil, este, andar por allá. Pero, pero no es imposible. No es imposible. Exacto. Y yo quiero tener la ilusión de decir, ¿fuiste? Fui a Estados Unidos. Y volcaste, y fue que, en una de tanto, la suerte, a veces, te sonríe. Sí. Nunca sabes, yo al menos, yo como empresa, nunca me doy por vencido de no reconocer que hay grupos que parece que no están bien, y de pronto se organizan. Porque todo tiene que ver en la mente. Yo creo mucho en eso, cuando el grupo está unido, cuando los grupos tienen mucha buena positividad, como eran los chavos, a pesar de que les empezó a ir mal, 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 empezaron ellos a unirse más. Sí. Me acuerdo que mi compa, el del bajo, de los chavos de Tierra Caliente, su esposa se iba a aliviar, y no tenían para el parto, él no tenía para el parto. Sí, sí, sí. Y todos le dijeron, no, güey, no te aguites, nosotros cooperamos. Y se cooperaron, ahí me queda claro, que están unidos. Entonces, les va bien, claro, hay que echarle ganas. Y tú si vas a ir, pues igual, vas a ver unas que vas a decir, ay, cabrón, qué chido, y otras, ay. Sí, de acuerdo, la verdad, este, pues, yo también, gracias a Dios, ahorita, este, pues, hemos estado formando el grupo liberal de Tierra Caliente, por ahí con los muchachos, que andan bien, este, pues, ahora sí que positivos. Ajá. Andan echándole ganas con todo. Ahora, eso, eso es bueno. Yo, este, no sé, que quieras agregar, mi amigo Rafa, él es ya del rancho donde yo nací, por lo tanto, pues, él sí quiere tener la oportunidad de ir a Estados Unidos. Mi gente, el apoyo de ustedes, la verdad, un like, una seguidita, sigan su música, y por supuesto que eso a él le va a traer buenos puntos para migración. Sí, claro que sí, pues, este, pues, antemano, pues, gracias por, por el momento que me estás regalando, por, este, por esta plática, y a toda la gente, a toda la gente que nos sigue por allá en la Unión Americana, este, apóyennos, igual, este, yo sé que siempre han estado con su comentario, eh, pues, para nosotros, hacia el liberal de Tierra Caliente, y se los agradezco. A toda la gente de Guatemala, de todos los lugares aquí en México, eh, bien agradecido con todos ustedes. Eh, genial, pues, ahí está mi raza, aquí mi compa Rafita, de Liberal de Tierra Caliente, ahí estamos, espere noticias, que el muchacho se le aquí, quiere rifar en Estados Unidos, por supuesto que está juntando su dinerito, ¿verdad? Claro que sí. Para, para todos los gastos, y ver todos los pormenores, le digo que es una buena aventura, pero yo, la neta, en su lugar, yo lo haría. Yo lo haría, yo, no sé qué haría, pero lo haría, porque la verdad, así es como funciona. Las aventuras te traen nuevas ideas, nuevas situaciones, yo cuando saqué mi primera visa, pues, yo, yo conseguí dinero para pagarla. Este, me embronqué, me endeudé, regresé de la primera gira debiendo 40 mil pesos, eh, los pagué de unos anticipos de México, entonces, la primera gira fue un fracaso, y la gente no lo supo, pero sí, fui a Estados Unidos, como tú dices, pues, la gente te ve internacional, ¿verdad? Ya te ve en otro nivel, y no saben las carencias que tuviste, pero fue una aventura espectacular, y la mera neta, no me arrepiento de haberlo hecho. Porque aquí estamos. Aquí andamos.